Me quedas con tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando, voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, yeah, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos va pidiendo más Eso que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firme en las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo en manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo ¿Qué le enseñas? ¿Qué le enseñas?